Solo dejé de pensar, decidí que usar mi cerebro era el problema, no solo aquí, en toda mi vida. Si hago exactamente lo que me dicen y nada más, todo es sencillo, no se trata de ser listo o bobo, solo eres una herramienta, soy mucho más feliz así, la herramienta más feliz del mundo. Debes sentirte muy orgulloso, hijo. No sé si lo estoy, espero que usted me diga. Gracias. 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 Gracias.